El paso restringido, al menos para la prensa, en este punto del cantón Talcomunca, muchos metros antes de llegar al penal de Izalco en Sonzonate, mientras comerciantes y motoristas de vehículos particulares eran brevemente interrogados antes de continuar su camino. Nosotros como delegación de Sonzonate, este día desde las 5 de la mañana hemos dado seguridad en la parte periférica del penal de Izalco. Las medidas de seguridad fueron redobladas debido a que hasta el sector 1 del penal de Izalco fueron trasladados 280 internos de la cárcel de Cojutepec en Cuscatlán. Seis buses en total ingresaron a esta zona, donde también elementos de la Fuerza Armada hacían los suyos. Todo esto es parte, aseguran las autoridades, de las medidas extraordinarias que el gobierno implementa desde el pasado 1 de abril. Para El Noticiero, Kelly Mazariego. El Noticiero, Kelly Mazariego. ¡Gracias!